Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este delineado gráfico. Es un tutorial súper fácil con productos cero costosos que puedes conseguir muy fácilmente y tengo un pinche pelo en la nariz. No sé si es de mi gata, o de mi conejo, o de mi perra. Y después, ¿qué? ¿Por qué tengo riñitis? Y si no me conoces, mucho gusto, yo soy Kat y me presento, me gusta hacer reseñas, tutoriales, bueno, de todo. Y si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Les juro que para esto lo único que hay que tener es paciencia y un truco que sí vi que es bien importante son pinceles delgaditos. Yo lo había intentado posteriormente, no, posteriormente, next. Yo lo había intentado anteriormente con un pincel así, que es un liner de pintura normal, y no me funcionó. También con este, que es para las cejitas, que es en ángulo y tampoco me funcionó. Hasta que compré estos en Wish. Y para probar estos pinceles fue precisamente que hice este maquillaje. Wish vende estos pinceles para las uñas. Vienen tres tipos de pinceles. Uno más chiquito, uno mediano y uno bien largo. Me costaron tres dólares. El link se los voy a estar dejando abajito como siempre. Les voy a quitar este plastiquito protector y ahí más o menos van a poder ver cómo son las puntas. En este momento no tengo ningún delineador en gel, entonces lo voy a estar haciendo con la sombra negra de esta paleta, que creo que es la más intensa que tengo. Así que ustedes pueden hacerlo o con delineador en gel o con el delineador este que ya venden, este. Pero con este yo tampoco puedo ser tan precisa como soy con estos. O con una sombrita igualmente. O sea, aquí somos recursivos y lo vamos a hacer con lo que podamos. Voy a coger el pincel más chiquito y voy a empezar a coger el negro raspándolo un poquitico. Si van a utilizar alguna sombra, de preferencia háganse primero los ojos y después se hacen el rostro para evitar este tipo de caídas de polvito. Lo primero que vamos a hacer para este delineado gráfico será la línea larga. La línea larga va a ir en diagonal de la línea de las pestañas hacia la ceja. Ahora, si tienes el párpado caído como yo, vas a estar mirando enfrente, incluso un poquito con la cabeza inclinada. Y vas a bajar como desde acá hasta el pliegue que se te hace. Y ahí puedes ver que se te marca de esta forma. Entonces aquí lo bajas. Si ves, te queda como un triangulito. Vamos a rellenar el triangulito y una vez tengamos el triángulo lleno, vamos a hacer esta línea de esta forma, mirando hacia enfrente. Y pueden ver que queda como en una partecita, no queda completamente recto, así que lo vamos a dejar así, como con un escalón. Y vamos a delinear hacia adentro, muy delgado. Ahora vamos a estirar un poquitico más este pico. Y aquí vamos a ver en dónde se nos hace el pliegue. Justamente en donde empieza a hacerse este pliegue, vamos a marcar y a llevar el delineado hacia la esquina. Juntamos las esquinas y engrosamos un poquitico esta línea. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo, que también es súper sencilla. Necesitamos coger y unir esto y calculamos hasta donde queremos esta cosita. Y hacemos este giro. Y antes de seguir con el delineado de abajo, vamos a hacer la línea de gato. O sea, el lagrimal este, que es muy característico cuando hacemos un ojo de gato. Entonces cogemos la línea de aquí, bajamos, coloreamos un poquitico por dentro. Y ahora sí podemos hacer la otra parte de las pestañas de abajo, que también es muy sencillo. Solo vamos a irnos hasta aquí. Y algo así nos tiene que quedar. Ahora, si tú lo estás haciendo en sombra, como yo, lo que te recomiendo ya después de tener como la base hecha, es coger de nuevo sombrita y humedecerla con cualquier cosa que tengas. Un setting spray, agua de rosas, tónico, bueno, lo que tú quieras. Y así vamos a sellar lo negro y que no se corra tan fácil. Y también va a ser que se vea más oscuro. Así que yo voy a hacer esto y ya venimos para seguir. Y ya una vez lo tenemos lo más negro y simétrico posible, o sea, ajustamos unas cositas aquí y allá. Vamos a hacer la parte neón. Para lo neón pueden utilizar cualquier color que ustedes quieran. Yo estuve optando por este rosadito. Incluso podría ser una combinación de verde con rosado. Pero ahorita voy a grabar otras cosas, así que me voy a quedar solo con el rosado. Y estaré utilizando estas sombritas que son de Wish. Les hice una reseña sobre esto, así que se las estaré dejando aquí arribita. Pero bueno, para hacer la parte neón yo opté por poner corrector blanco debajo. Porque de esta forma voy a tener mayor precisión en el lugar en donde lo quiero poner. Voy a coger este corrector que es de AOA Studio en el tono blanco. Y con el pincel más largo voy a estar tomando. Y ahora lo que haré es una línea desde acá arriba hasta abajo. Ahora voy a abrir la sombrita rosa. Y con lo de la tapa voy a coger así el pigmento. Y se los recomiendo poner a toquecitos. Para que de esa forma sellemos el corrector y no se nos termines untando la brocha del corrector. Otra cosa es que si ustedes son del team pestañas de burro como yo. Les recomiendo que se encrespen las pestañas antes de hacer todo esto. Porque en el momento de aplicar pestañas postizas o pestañina o encresparnos. Bueno, de todo esto nos podemos dañar el delineado. Así que encréspenselas antes. Y una vez pues ya lo hayan posicionado van a hacer lo que estoy haciendo. Que es quitar los grumitos barriendo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con... Casi hago un reguero de sombras neón. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la parte interna del ojo. Entonces voy a coger el delineador blanco también con esta misma brochita. Y lo paso aquí sobre la línea del lagrimal. Y si ustedes no tienen párpado caído como yo, esto se les va a super hiper mega facilitar la vida. Pero si son de mi team, pestañas de burro, párpado caído, bolsas de mercado. No se preocupen, yo las entiendo y estoy aquí para aconsejarles y decirles lo que a mí me funciona. Y ahora volvemos a coger el rosadito y lo ponemos. Y ahora nos falta el toque final del maquillaje. Yo creo que es lo que le da como la apariencia más bonita y es lo más sencillo de hacer. Bueno, yo aquí todo les digo que es súper sencillo. Si yo puedo hacerlo, se los juro que ustedes lo pueden hacer. Y es poner estas dos piedritas. Ustedes pueden utilizar de estos diamantitos o pueden utilizar, no sé, cualquier decoración hasta de uñas que tengan. Las mías son de uñas y las estoy utilizando en los ojos. Lo único que hago es coger la pepita y la pego con látex. Mucha gente pues pega todas estas decoraciones. Bueno, todo lo pega con pegamento de pestañas postizas. Pero es muy costoso y por el momento yo no lo he podido comprar. Así que pues yo me acomodo al látex. Y pues la verdad me funciona. No es tan adhesivo como lo sería un pegamento de pestañas postizas. Pero pues me ayuda con mi objetivo. Así que pues no le puedo exigir más a la vida. Y vamos a poner el primer diamantito aquí. Y el segundo diamantico aquí. Y básicamente eso sería todo por el delineado gráfico. Ya si ustedes quieren ponerse pestañas postizas, pestañina, bueno y demás. Lo pueden hacer en este momento. Y esto sería todo por el maquillaje de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olvides dejarte like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas o en ninguna. No hay problema. Y los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. ¡Gracias!